...del Chimaichi y tu amigo Rocotito Poma Bambino Árbol de manzana, manzanita, rodeada de espinas, ¡qué bonita flor! Eso no se coge sin silencio, sabiendo su dueño se molestará, sabiendo su dueño se molestará Lulita su cena, perfumada, rodeada de llantos, ¡qué bonita flor! Todos te admiran, pero tu dueño, solamente yo, pero tu dueño, solamente yo Lulita su cena, perfumada, rodeada de espinas, ¡qué bonita flor! Todos te admiran y pretenden, pero tu dueño, solamente yo, pero tu dueño, solamente yo Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, 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 ¡qué corazón tan variable! Habías tenido mi chonita, ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, 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 ¡qué corazón tan variable! Habías tenido muchachita, ¡qué bonita flor! Vamos, 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 vamos Goza, 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 goza ¡Gracias! 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 Ahora, ahora... Para ti mi guarida, mi chijanquina ¡Así, así, así, así sigue! ¡O diamonds, vamos Javier! ¡Gracias! A ver, ven dame dos cervecitas, señor cantinero Ven dame dos cervecitas, señor cantinero Quisiera emborracharme de mucha alegría Estoy enamorado de una linda chica Ella es mi guarina, mi chica, un quinita En la plazuela de Guadalí yo me he conocido Al pie de las palmeras yo me he enamorado Pero es hermana guarina, cuidan a mi chica A mi linda guarina, que no quiero mucho Ay guarina, guarina, guarina mal pagadora Ahora guarirás conmigo, mañana guarirás con otro En la plazuela de Guadalí yo te he conocido Al pie de las palmeras yo me he enamorado Virgen, mamá guarina, cuidan a mi chica A mi linda guarina, que no quiero mucho Sal si sabes querer, cholita Sal si sabes amar, negrita Aunque tu padre o tu madre no quiera Sal si sabes querer, caray Sal si sabes querer, cholita Sal si sabes querer, negrita Aunque tu padre o tu madre no quiera Sal si sabes querer, caray Vamos Ahora, 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 ahora sí Vamos con la chocina Eso, 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 eso Eso, 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 eso Sal si sabes querer, caray Si sabes querer, caray Y para mis amigos de Italia y Milán, vamos, ven Darío Hay palomita, paloma, paloma blanca del campo Si como no más lo avisarás, si como no más me engañarás Italia, Pachurra, Eiguaman, Roma, Pachurra, Giorgio, Guijan Caicuyacuita con Caneipa, Caicuyacuita de Caneipa Italia, Pachurra, Caicuyacuita con Caneipa, Caicuyacuita de Caneipa Hay vida, vida A ver, dos más, pidan, pidan a mi cuenta Piden, o más, dos cervezas, César Cordero, mañana yo pago Jara, un día, pizca y gato, papa, un día, pizca y gato Caicuyacuita de Caneipa, Caicuyacuita de Caneipa Lima, patzonante, Iwakuma, cuachukatu, agriarco, fripa Cariño, yata, y arpa, etur, cua, marco, rinqui, man y grata Música Vámonos compadres Miracuita de Caneipa, Caicuyacuita de Caneipa, Caicuyacuita de Caneipa ¡Wap, wap, wap, wap! ¡Wap, wap, wap! ¡Wap, wap, wap, wap! ¡Wap, wap, wap, wap! ¡Wap, wap, wap! Goza, 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 goza Goza, 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 go ¡Gracias!